En extrañas circunstancias, una persona que se encontraba en el sector Itraque recibió un disparo de bala de un conocido agricultor de la zona. La víctima se encontraba en el lugar sacando camarones cuando fue interceptado por Alfonso Soto, quien, tras previa discusión, sacó un arma y disparó en contra de Francisco Espinoza Cárdenas, de 46 años de edad. Héctor Pino Espinoza, sobrino y acompañante de la víctima, relató lo sucedido. Llegamos al predio del señor Soto en el sector de Itraque y nos íbamos a entrar al predio a sacar camarones y en eso llegó el dueño y nos llegó en una camioneta y trató de atropellarnos y luego de eso se bajó y nos amenazó con un revólver. A mí me amenazó, me quitó las máquinas y a mi tío hizo lo mismo. Lo amenazó, lo golpeó con la pistola y al forcejear con él lo golpeó con un golpe de puño y luego le disparó en el sector de la espalda, sobre el riñón le disparó con la pistola. Y luego eso quebró los virus en la camioneta y nos dijo que no iba a echar la culpa a nosotros de los daños para culparnos a nosotros, pero nosotros no hicimos eso. Era un medio de prueba según para él que nosotros le íbamos dañado a la camioneta, pero eso no es verdad. Carabineros tomó el procedimiento de rigor y trasladó a la víctima, Francisco Espinoza, hasta el centro hospitalario de Angol, donde fue intervenido quirúrgicamente para extraerle la bala. Desde un principio, después de ocurridos los hechos, él venía caminando a mi lado, yo venía apoyándolo e insistiendo en ubicar a Carabineros y a la ambulancia a que pudieran socorrerlos, pero la ambulancia en ningún momento llegó al lugar. Lo único que logramos fue que fuera Carabineros y Carabineros cuando llegó, lo único que pudieron hacer, trasladarlo lo antes posible al hospital y lo hicieron de la forma más denigrante que hay, lo echaron atrás en el carro de Carabineros, en el carro donde echan a los delincuentes, ahí lo trajeron. Hasta el servicio de urgencia llegó la esposa de la víctima, Fabiola Sepúlveda González, quien repudió el actuar del agricultor y destacó que su marido es el único sustento del hogar. No sabe el daño que causó esta persona que le disparó a mi marido, ya que tengo un hijo que está en Iquique y quedó súper preocupado, no pudo viajar a ver a su papá. Tengo una hija que tiene un niño de cuatro meses y él que los da en todo, los ayuda. Así que, por favor, yo lo único que quiero es que esta persona caiga presa o lo ayude económicamente, ya que él quien sabe cuánto tiempo va a estar con licencia médica. Alfonso Soto fue detenido por Carabineros y formalizado por lesiones menos graves. El fiscal Héctor Leiva, quien lleva a cargo esta investigación, se basó en el informe médico. Para su formalización, el agricultor quedó con medidas cautelares mientras dura la investigación. Para su formalización, el fiscal Héctor Leiva, quien lleva a cargo esta investigación. Para su formalización, el fiscal Héctor Leiva, quien lleva a cargo esta investigación.